Historia y concepciones de infancia y familia ¿En qué se centra? Este espacio académico se constituye en un soporte pedagógico esencial en la formación del docente en educación infantil, porque le proporciona una visión general sobre la infancia y el papel que juega la familia en el desarrollo integral y la formación de los niños. Aborda temáticas en cuanto al origen y sentido de la educación infantil, tanto en Colombia como en el mundo, los precursores que han aportado a la educación de la infancia a partir de sus modelos y tendencias, los tratados internacionales, las políticas públicas y las diversas infancias, generando espacios de reflexión y análisis para el mejoramiento de la calidad de la educación de los niños. Busca resolver la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cuáles son las concepciones de infancia y familia que han surgido en la historia, los aportes de la pedagogía y de qué modo inciden en la educación infantil y la realidad sociocultural actual de los niños, las niñas y la familia? ¿Cuáles serán tus aprendizajes? Este espacio permite comprender y apropiar el origen, desarrollo y tendencias alrededor de las concepciones de infancia y familia en la historia y su incidencia en la educación infantil y la realidad sociocultural actual de las infancias en Colombia y en el mundo. Lo anterior a través de los siguientes objetivos específicos. Identificar el origen y desarrollo de las concepciones de infancia y familia en la historia, así como algunos de los modelos, las tendencias y los precursores que han aportado a la educación de la infancia tanto en Colombia como en el mundo. Analizar los tratados internacionales y las políticas públicas en torno a las infancias y el papel que juega la familia ante el cumplimiento de esas políticas que contribuyen con el desarrollo integral y la formación de los niños y las niñas. Reconocer algunas de las principales problemáticas de las infancias y la familia en su contexto socioeducativo actual y su confrontación con las concepciones contemporáneas de infancia y familia. Una invitación. La invitación es a participar activamente en este espacio que posibilita al docente en formación los elementos teóricos y prácticos para proyectarse en su futura labor con identidad profesional de acuerdo con las necesidades de su contexto para orientar, animar y facilitar la acción de los niños y sus familias.